Fue la crónica de una tragedia anunciada. Hasta en tres ocasiones la petrolera BP ignoró las alarmas de seguridad. Hoy, ocho meses después del vertido de crudo en el Golfo de México, Estados Unidos ha presentado la demanda contra la empresa, la aseguradora Lloyds y otras tres corporaciones. El fiscal general Eric Holder quiere probar que la petrolera británica es la responsable del desastre medioambiental. Asegura en su demanda que las corporaciones fallaron en el cumplimiento de las normas antes del fatídico día en el que explotó la plataforma Deepwater Horizon, causando la muerte de 11 trabajadores. El 21 de abril se desató una fuga que vertió al mar 5 millones de barriles de crudo. Ha sido el mayor desastre ecológico en la historia de Norteamérica y el gobierno de Obama reclama a BP que se haga cargo de los gastos de limpieza y de las indemnizaciones que podrían ascender a 15.000 millones de euros. El ecosistema del océano Atlántico tardará años en recuperarse y eso no hay dinero que lo compense.